Estos agujeros son producto de la intervención de anda en una tubería sobre la calle ferrocarril a la altura de la colonia Cúcuma Callan de San Salvador. Los vecinos del lugar denunciaron anteriormente una fuga de agua potable que tenía varias semanas. La ayuda llegó, pero los problemas continúan para los peatones sobre todo. Se tardaron un montón de tiempo, no vinieron luego, vinieron quizás como a los ocho días y ahora el problema es que dejaron todo ese ripio allí, que no lo vienen a ver, ya cuánto tiene ya y está haciéndose una proliferación de zancudos. Aquí todos los hoyos que la gente se escapa a caer en la acera. La arreglaron, pero el hoyo lo dejaron ahí y se está haciendo un gran sacudal y como tenemos bebés en la casa, los están picando mucho. También los conductores de bicicleta se ven afectados, dado que la acera donde antes transitaban ahora representa un verdadero peligro. Los afectados piden a ANDA o a FOBIAL que tome cartas en el asunto, sobre todo tomando en cuenta que en esta temporada es cuando más movilización de personas hay en dicho sector. Necesitamos que vengan a cerrar ese hoyo para que no esté el agua rezagada que está ahí. Que vengan pronto a tapar ese hoyo porque es un promontorio de basura que se está haciendo y los zancudos. Para Frente a la Comunidad, Yancy Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!